¿Te has preguntado si estás en una relación por amor o por necesidad? Seamos honestos, todos tenemos la necesidad de sentirnos aceptados, queridos y apoyados. Tristemente me he dado cuenta que en últimas fechas la mayoría de las relaciones se fundamentan en la necesidad de que alguien más venga a llenar mis propios huecos emocionales. Hay personas que incluso se involucran en relaciones tóxicas porque no se sienten suficientemente valiosos. Hemos caído en el error de creer que una pareja es la responsable de nuestra felicidad. Cuando una relación se fundamenta en el amor verdadero, en realidad lo que genera es energía positiva y motivación por vivir. Reflexiona, cuando piensas en tu pareja ¿qué sientes? ¿ansiedad o tranquilidad? Y recuerda, no hay amor capaz de llenar el vacío de alguien que no se ama a sí mismo. Gracias.